Hoy estamos viendo el videoclip de Daniel Tatita Márquez, que lo estamos recibiendo aquí en el living otra vez, reincidente en los estudios. La verdad que muchísimas gracias por venir, un placer, la verdad que realmente para mí es un honor entrevistarte. Sos un gran de la música uruguaya, además de un gran músico, investigador, docente, la verdad que presentarte es como... Qué bueno, gracias Alejo. Muchísimas gracias por venir. Gracias Alejo, gracias a vos y al living que siempre tiene la disponibilidad para estar mostrando lo que estamos haciendo. Por favor, es un placer. Vamos a hablar de este toque que hay en el MAPI en la jornada de hoy. La verdad que tocar en el MAPI es especial, es el Museo de Arte Precolombino e Indígena para un género, para algo que está relacionado con la percusión que viene de nuestros ancestros o de algunos ancestros de nuestro país. Sí. ¿Representa algo? Es especial, el lugar está tremendo. Me enteré hace poquito, hace unos minutos, de que además era como un lugar turístico para... Era no como un museo, pero anteriormente era como un espacio de baños que utilizaban turistas y gente de la ciudad y tenía como una piscina donde mañana vamos a tocar. Claro, una anécdota interesante. Así que sí, es un edificio histórico del Uruguay que está buenísimo y bueno, todo lo que hay dentro del museo está de más. Aparte ahora hay una muestra de China, yo estuve en China varias veces, entonces hay un montón de cosas que unen y bueno, Liliana que es bárbara, que está gestionando el museo, siempre me está invitando y ahora es la oportunidad. ¿Así es como surge? ¿Te invitan a hacer esta propuesta? Hace tiempo que me está invitando y no encontraba el espacio y bueno, siempre el comienzo del año es como que va, como Uruguay que va a poco. Dije, es el buen momento para empezar con el MAPI y después seguir. ¿Y cómo fue esa preparación? ¿Qué fue la búsqueda que hiciste para presentar? Estoy para lanzar un nuevo disco, estoy con un equipo nuevo, con canciones nuevas que compuse entre Uruguay y Brasil y entonces una necesidad de empezar a tocar mucho ahora y entonces esta oportunidad de arranque es buenísima. Va a tener la participación de la Facala, ¿no? Va a tener la participación de la Facala, va a estar buenísimo, yo estoy tocando este año con ellos, así que va a ser muy lindo compartir algo más además de las llamadas. ¿Sos habitual de dar muchos recitales o recitales o shows así de estas características? No tanto, soy bastante, soy de tocar poco en Uruguay, son cosas muy concretas, pero este año quiero tocar mucho más. Y que, por eso, te preguntaba por eso, porque ¿cómo se prepara eso? ¿Hay nervios? ¿No hay nervios? Siempre hay nervios, que ahora, hoy no los tengo, pero mañana seguro sí. Es la impronta de que hay alguien que te va a ver y tienes que estar bien y todo tiene que salir bien. Entonces eso siempre genera esa expectativa y ese nerviosismo de que esté todo pronto, ¿no? Pero hoy no porque está, porque todavía no llegó el momento, ¿no? Estamos ahí cerquita también del desfile de las llamadas y me parece que una persona relacionada con la percusión, bueno, me gustaría poder charlar un poquito de eso también. ¿Cómo no? ¿Cómo estás vos hoy con las llamadas? ¿Salís todos los años? No, no salgo todos los años. Hasta el 2018 salí dirigiendo, después salí invitado, este año estoy invitado en la Facala, va a ser un honor compartir con ellos, pero el año pasado no salí. ¿Después del año 2018 o ya habías vuelto a salir? Salí, no, el año pasado no salí, pero el anterior sí, creo que el anterior salí o el otro, no me acuerdo, cuando fue la última llamada. Salí con mi morena de última vez y el año pasado hicimos un concierto que creo que vine acá también en el Solís el 9 de febrero y las llamadas también fueron en el 10. Entonces no pude desfilar por ese motivo, ahí sí estaba en el Solís con mucha preparación y no, cero posibilidad de ir a ensayar una comparsa. ¿Y qué significa para vos salir en las llamadas? Una persona relacionada con el género también. Y remueve muchas cosas, es la historia de mi vida, es el comienzo del toque del tambor representado en el mayor contexto que tiene el candombe y recordar muchas cosas, ¿no? Desde el principio mismo hasta hoy en día. ¿Te acordás de la primera vez? Sí, sí, me acuerdo. ¿De que viste las llamadas? ¿De dónde salí? De que vi las llamadas no me acuerdo, no te sé decir cuándo fue el primer año que vi. Lo que sí recuerdo es cuando era un niño muy chiquito de los tambores en el barrio, porque yo nací en Palermo. Y entonces sí recuerdo de ir a ver los tambores, de que les pedía gritos a mis padres para que me lleven. Y ahora mi tía, justo que estuve con ella en estos días, le mando un beso si me está viendo. Y me contaba que era un bebé, un niño así, que apenas estaba aprendiendo a hablar y escuchaba los tambores y empezaba a gritar. Y si no me llevaban me ponía como loco y me tenían que llevar de todas maneras. Mis abuelos vivían en Yaguarón entre Isla de Flores y Gonzalo Ramírez. Y yo vivía en ese tiempo con mis abuelos, entonces me llevaban. ¿Fue el tiempo? Eso no lo sabía, me enteré ahora. ¿En serio? Sí, quiere decir que había como algo que venía de otra vida seguramente. Y la primera práctica, ensayo que haya sido, ¿lo recordás? Sí, sí. A tocar fue como en mi casa con mis amigos del barrio de Palermo, con la familia Magariños y otros amigos más. A aprender fue con Fernando Ramírez y Sergio Silva cuando tenía 10 años. ¿10 años? Sí, ahí empecé a aprender realmente, porque yo tocaba de oído y hacía cualquier cosa. Pero aprender fue con Fernando Ramírez y Sergio Silva a los 10 años. Y después a tocar en la calle mismo fue en el Cordón, porque justamente en ese tiempo mi familia se mudó para el barrio Cordón. Y ahí es que empiezo a tocar con amigos nuevos del barrio Cordón, Juan Ramos, toda la familia Ramos, familia Rorra y toda la gente del barrio. De ese carnaval de tu adolescencia, juventud, al carnaval de ahora, ¿lo notás diferente, más desarrollado en cuanto a lo técnico, profesional? ¿Ves una diferencia o el carnaval, por lo mejor dicho, la llamada mantiene eso, la esencia? La llamada mantiene la esencia. De todas maneras, fui parte de una generación que hizo un quiebre o cambió un poco la pisada con los cortes. Fui fundador de Mi Morena, que fue la comparsa que realizó los cortes por primera vez en la historia del candombe. Y a partir de ahí, en más, siempre se hacen cortes. Los cortes en sí son arreglos musicales que tienen que ver con el candombe, que lo que generan es también una coreografía, un vestuario, una puesta en escena, una idea, más trabajo, más ensayos, más tiempo de preparación, mejores tocadores. Es decir, que al buen candombe que se hacía, se le suma mucho más tiempo de preparación con los arreglos. Y eso hace que el candombe, de alguna manera, adquiera otro formato. Es el candombe que conocemos hoy también, ¿no? Sí, es el que conocemos hoy. Pero yo creo que desde ese momento empieza a cambiar. Año 98, que fue el año que salimos de Mi Morena, pero lo previo es que hay ese quiebre. Una generación nueva donde, además, en esa comparsa, en ese momento, había gente que después formó su propia comparsa. Por ejemplo, Rubito, Riggi, que formaron la Gozadera, gente que formó la Roma y otra cantidad de gente que expandieron luego de eso y armaron sus propios grupos ya con esa impronta, ¿no? Cada uno con su idea, pero ya con el antecedente de tener una comparsa que se salió de los colores tradicionales y utilizó colores más vivos. Entonces, cambió las formas de las banderas, las formas de las estrellas, de la media luna, el color y la pintura de los tambores, el corte, el vestuario. Usábamos un gorrito tipo Lodum. Éramos una generación que venía con la fuerza de lo que estaba pasando en esos tiempos de cambios en una comparsa. Y eso revolucionó todo al punto de que de ahí en más fue diferente para todo el mundo. Entonces, yo creo que ahí es el punto de arranque y a partir de ahí después se generan algunas reglas, reglamento para que no se pase para el otro lado y deje hacerse el candombe tradicional y lo limite un poco. Y hace de que a partir de ahí se maneje el candombe tal como lo conocemos hoy. Fue fácil, no en cuanto a lo técnico, profesional, del trabajo, en cuanto a la tradición del carnaval, aquellos que todavía quedaban de la vieja época, perdón, del carnaval no, de las llamadas. ¿Fue fácil? No, no, fue muy difícil. En ese momento nadie entendió nada lo que pasa. Fue como un cambio muy abrupto, algo que fue disruptivo totalmente, pero con el afán de demostrar que podemos hacer más cosas con el candombe y que estaban buenas. Y el segundo año mi morena tomó la decisión de no hacer el corte, porque fue muy fuerte todo lo que pasó. Entonces, ya el segundo año mi morena no hizo el corte, pero otras comparsas sí. Entonces, eso hizo que se estableciese. El hecho de que otros grupos lo tomaron y ya eso como que en el público, en el evento, en el candombe mismo y a la gente que lo estaba haciendo en ese momento, ya lo tomaron como propio. Entonces, sí, hasta hoy en día se sigue hablando de los cortes y hasta hoy en día se entienden perfectamente el porqué de los no cortes, porque tiene que ver con que el candombe tiene un formato, que tiene una tradición atrás que hay que respetar. Y el porqué no hacer esas variantes y es totalmente respetable y entendible. Lo que considero, desde mi punto de vista, es que si el corte, el arreglo musical está basado en la musicalidad del candombe, es prácticamente mantener la misma célula utilizando de forma diferente el patrón rítmico. Es como recortar partecitas y pegarlas en distintos lugares o utilizar las variantes que el candombe mismo tiene, como por ejemplo, cuando se baja a tocar clave, queda la clave y después el chico solo, el piano está llamando, un repique llama, hay una variante del piano. Y en definitiva es eso el corte hoy en día, es lo que sucede con el candombe cuando arranca y a eso la creatividad de cada director, de cada persona que está dentro del grupo que le va dando. Se incorpora también el afro dentro de lo que es el corte, que ya está también en el teatro verano. O sea que, en definitiva, hoy en día no es que se esté haciendo un corte que es traído de otra cultura o que es algo que fue un invento que no tiene nada que ver. Todo está dentro de la raíz y del marco musical del candombe mismo. Y ese Tatita o esos conocimientos que tiene Tatita hoy, ¿los tenía en su momento como para poder argumentar también el cambio? Vamos construyéndonos día a día. Entonces, también de ver muchas entrevistas de personas que no piensan como yo, que es la forma de nutrirnos y de entender también por qué de repente no pensamos igual y a partir de eso empatizar y tratar de construir juntos también. Y de que no estamos en un bando y otro, sino que estamos en el mismo lugar, cada uno con una idea y una forma. Y al respetar tanto yo todo eso es que también un poco como que empiezo a hacer otra cosa y a tomar mi propio camino y a hacer un poco de música que ya no tiene que ver con el candombe y a tomar otros lugares. Porque también entiendo que está bueno que la tradición y el candombe vayan como por su lugar y yo lo vaya haciendo con una música que me sienta con la libertad de poder expresarme sin perjudicar a nadie y que nadie se sienta mal con el hecho de estar haciendo arreglos o cosas sobre los tambores. Así que el próximo desfile de llamada vas a volver a salir después de un par de años y te metiste en la cocina o lo viste un poco más de afuera? Lo vi de afuera, estoy invitado, dentro de mi humilde lugar aporté opiniones, pero no pasando por arriba de los jefes de cuadro. No con una toma de decisión, sino una cuestión de recomendación, asesoramiento. No, nada, muy sutil, porque ya estaba todo muy hecho, yo llegué hace un mes nomás, entonces ya eran cosas simples que de repente sentí que podía aportar un poco, pero ya estaba como muy cerrado todo. Volviendo al show, invitarlos a todos hoy, 7 de febrero, a las 8 y media de la noche, en el MAPI, ¿cómo puede hacer la gente para sacar las entradas? Hay un teléfono que justo se está viendo ahí, que es el 092-621-708 y pueden reservar o pueden ir directamente, no hay problema porque hay lugar, es bastante grande, hay lugar, así que vayan, los vamos a estar esperando, va a estar divino, hay un montón de invitados, la banda está buenísima y la vamos a pasar bien. Tatita, muchísimas gracias por estos minutos, gracias a vos Alejo, gracias al Living y a toda la producción y a los camarógrafos y a toda la gente de acá. Siempre es un placer hablar con músicos de este tipo, el conocimiento ustedes lo escucharon, así que te agradecemos nuevamente, hacemos un pequeño corte comercial y ya venimos.